Este jueves 10 de noviembre, Ediciones Puerto Llano cumple 27 años de vida y para celebrarlo han organizado un acto solidario junto a Cruz Roja Puerto Llano. La iniciativa consiste en cambiar libros por productos no perecederos. Es tan sencillo, sin trampa ni cartón, que la persona que traiga aquí legumbres, arroz o pasta o unas latillas de atún, se lo cambiamos por un libro. A aquellas personas que no quieran venir cargadas, Cruz Roja nos ha facilitar también una hucha para que den lo que la gente cree oportuno en el valor que consideran ellos que valen los libros. Cada persona que quiera participar deberá acudir con la cantidad de kilos de alimentos que considere oportuna. A cambio, recibirán un libro del Catálogo General de Ediciones Puerto Llano, desde novelas hasta libros de historia, ensayos o poesía. Su gerente, Javier Flores, considera que esta fábrica de sueños de los libros es una gran aventura. Por sus manos han pasado durante estos 27 años decenas de ejemplares relacionados con la ciudad minera. Nosotros empezamos hace 27 años con la edición del Anuario Puerto Llano, que como sabes es una recopilación de las noticias del año de estudio, y luego poco a poco empezamos a editar aquellos libros que consideramos que nos faltaban en las estanterías de Puerto Llano, libros de recuperación de fotografía antigua, libros sobre la historia de la minería, el Santo Voto, la historia de la Fuente Agria, la historia del Gran Teatro, sobre la Benéfica, que son los más recientes que hemos hecho. Son libros que a mí me hubiera gustado que hubieran estado en mi estantería y por eso nos lanzamos a hacerlo. Desde Ediciones Puerto Llano cambiarán libros por alimentos no perecederos este miércoles, jueves y viernes. En principio intercambiarán 54 libros, dos por cada año que cumplen, pero si la ciudadanía responde, incluso están dispuestos a ampliar el intercambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!